Cuando llegó la sangre al río, la imagen de un final, distinto a los demás, seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio hay que alcanzar, estrellas en el aire, y si, se nos queda una razón. Así como a mí, aunque quema es que olor, si no te vas, te hago así, tú eres tu corazón, alguien tú, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, dijo amanecer, domingo y mil inviernos, y te amamos. Así como a mí, aunque quema es que olor. Si no te vas, te hago así, tú eres tu corazón, alguien tú, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, digo amanecer, domingo y mil inviernos, y te amamos. Para el mundo, si no te vas, para verte despertar, aliviarnos a la cara, tú y yo, tú y yo. Daremos la salida, con el alma de este incendio, si no te vas.